hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo unas uñas en super largas en estos dos tonos de colores de estas dos mezclas que yo realicé en con punta pipe o paint algo así y este make up es el que estoy utilizando para la almendra las almendras las hice adicionalmente fuera de toma de cámara para no aburrirlas mucho con las almendras puesto que son las mismas es el pincel y ahorita les estoy mostrando ahí como pudieron ver que es el número 8 y es el de frida carlo para aquellas que me preguntan es el número 8 y es el de frida carlo pues bueno aquí como pueden ver la almendra la largué hasta el número 2 porque como son unas uñas muy largas entonces la almendra debe de ir conforme al largo de la uña para que se vean estéticas aquí lo que vamos a hacer es como si fuéramos hacer una punta cuadrada aquí estamos rodeando la sonrisa sin subirnos a la misma aunque si te subes con este color como si usas un color como este tono en el que estoy usando yo de la mezcla que hice y les mostré al principio del vídeo pues no es tanto problema porque como pueden ver es translúcida o sea no es no está muy pigmentada es translúcida y la verdad posee muy muy bonita bueno aquí ya pusimos como si fuera el francés aquí ya vamos a formar lo que es la punta esta punta se característica se caracteriza porque son es una punta sesgada o sea no viene siendo cuadrada en cuenta que queda así como un triangulito de arriba como tipo redondita y los laterales son sesgados son con bajo como se puede decir tipos sesgaditos entonces aquí solamente como pueden ver ya la forma aquí les muestro la mezcla que voy a estar utilizando que es una rosita esta mezcla también trae naturaleza muerta pero la creé con un poquito acrílico de color rosa y lo demás fue traslúcido les he la habilidad desde el principio porque me trabe esta mezcla la cree con acrílico transparente le eche el acrílico transparente como más o menos a la mitad del botecito después de eso les e 2 que serán dos cucharadas dos empujadores de cutícula de acrílico rosa la la naturaleza muerta y un glitter en color rosa metálico el único que les lleve por si la quieren recrear aquí vamos a estar haciendo la misma técnica de la aplicación las uñas todas son iguales por eso nomás les hemos les mostré en este vídeo dos uñas este vídeo fue un vídeo la o sea me gustó el diseño pero fue un fatal como les podría decir fue un fracaso total este vídeo pero espero que les guste el resultado yo trayéndoles esta esta forma de cómo hacer esta punta de cómo cambiar de lo cotidiano a una punta un poquito más exótica y la verdad pues esta punta creo he visto varios vídeos donde dicen que la punta es muy cómoda no sé ustedes ya se la hacen me pueden contar en los comentarios o por facebook qué tal les pareció o si se las así se las hacen decirme sí sí es cierto eso que son muy cómodas y no sé qué tanto entonces ustedes me pueden decir aquí como pueden ver aquí estamos aplicando la mezcla esa muy bonita rosita también pero con brillitos y eso solamente lo estamos rodeando entre la pura cutícula o sea no la vamos a desvanecer o difuminar hacia punta va a ser en la pura cutícula en el área de cutícula de sonrisa perdón y este les digo que este vídeo está hecho con las patas aquí vamos a empezar a encapsular bueno como mientras ustedes den como encapsulo que es lo mismo de todos los vídeos como les digo siempre está disculpen esa manota les digo que hay no qué vergüenza pero ponemos chicas espero que les guste a ti amiga que me pediste la punta espero que te guste que te guste el diseño el resultado de cómo queda y este y pues bueno también aprovechando para darle las gracias súper súper gracias por todo ese apoyo por todos sus comentarios por todos sus likes por todos este como se dicen dislike por todas las veces que han compartido o no han compartido mis vídeos gracias a aquellos que los comparten y a los que no están bien y a los que me han dedito o deditos arriba muchas gracias y pues aquí es solamente la manera de encapsular pues es muy fácil como ya siempre les he dicho las primeras perlas son un poco más menos mojadas que la que las perlas del área de cutícula y como siempre empiezo por el área de peralte aquí les muestro este que rico rosa blanco que uso para la tercera dimensión aquí va a ser una rosa pero y ahí este es un color doradito metálico que el último normal usé para unos puntitos les digo que no sé es el pincel que uso es el número 4 pincel número 4 no tiene marca y no sé dónde lo puedan comprar porque yo lo compro por yo lo compro en tiendas locales y este no sé por internet nunca he comprado no no sé comprar entonces pues no y bueno aquí vamos a empezar la rosa esta rosa la verdad este la dejé a medias al último la quité fuera de cámara la quité hice otra voz rosa más grande si un despapá y en estas uñas pero la verdad este sí me gustó el resultado cómo quedó la punta cómo quedó estructurada y cómo quedó con el brillo si me gustó pero la verdad hice no sé hice tantas cosas con este set pero espero que si les guste esta es solamente una idea para que ustedes se las hagan y esta punta es porque me la pidieron y como les digo pues yo yo estoy subiendo las peticiones tengo otras por hacer este y las voy a hacer solamente de men poquita chancita día con día el día de ayer no le subí vídeo el día de ayer que fue bueno el día de antier no le subí vídeo pero voy a estar tratando de subirles un vídeo diario con algunas ideas voy a estar subiendo las uñas para esta temporada de fiestas en méxico que es el día de independencia del día el grito voy a estar subiendo esos esos vídeos voy a subir unos dos o tres vídeos nada más con el tema en diferentes puntas y diferentes tamaños también para aquellas que las usan cortas las medianas y las largas y diferentes a ver si puedo hacer diferentes como se diseños o sea que no se les parezca mucho bueno aquí ya les muestro la resina ya me salteé o se podrá decir que la limada la pulida todo eso y aquí vamos a estar este cómo se puede decir decorando con algunas piedrerías pedrería del número 20 y otras del número 6 si se checan las cutículas de mis dedos están así como que resequitas y en un lado traigo una cortadita eso es porque la traigo muy reseca chicas últimamente se me han puesto resecas yo creo a lo mejor es por tanto sed que me aplico y me quito y así pero no eso no va a quitar de que eres en su aire su base o sea tienen que aguantar para los dedos para poderles huir del set y así que pues yo les voy a seguir subiendo esperando que les guste mucho 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 este este diseño ya recuerda si te gusta el diseño si les gusta compartan los chicas eso nos ayuda mucho nos motiva bastante a los que hacemos vídeos el vídeo no es nomás hacerlo es editarlo es son muchas cosas es estar batallando con la cámara la posición de la cámara y todo eso este ustedes saben bien que las que hacemos los que hacemos y las que hacemos vídeos no es sencillamente las otras se batalla un poquito y este imposible nos ayuda mucho con compartiendo los diseños los vídeos o diseños que les mostramos nosotros nos ayudan bastante con su dedito arriba que es un gran apoyo a los que nos dan des like o sea deditos abajo no importa se sigan dejándolos si no les gusta pues es muy su opinión libre y respetada entonces este yo yo les digo que que compartan y que den sus likes ya sean como les digo hacia arriba hacia abajo me da igual bueno me da no me da igual porque los deditos arriba pues me gustan más de sus comentarios y que sobre todo sus comentarios suscríbete al canal si no estás suscrito clic en la campanita de notificaciones para que te lleguen y te des cuenta cada vez que yo subo un vídeo y pues esperando que en el próximo vídeo ustedes me vuelvan a acompañar aquí en otro diseño para realizarlos juntos y pues ya saben que yo las quiero mucho 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 a todas mis suscriptoras que yo siempre les dejo su corazoncito en cada comentario que ustedes me dejan yo siempre se los dejo un corazoncito para hacerles saber que yo leo sus comentarios que no porque no les comente si los leo y ahora sí recuerda vivir para soñar y crear para respirar soy tu amigo de buenos y nunca deje soñar bye chayito